Vamos a la parte final, ahora sí, a ponerle ritmo Esto se llama Como Tú, la 21 se despide Y le pone el ritmo Y piensas que a ella volver Porque no existe nadie como yo, como tú, como tú Y me has dado tu amor, tu pasión Nunca te vas por ella, no, no, no Nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te vas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Nunca me quiso reírse de mi amor Na, na, na ¡Sí, lee! Ya me había querido por tu amor Ya me había amado como tú Si piensas que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Como tú, que me has dado tu amor, tu pasión Y me ha dado tu amor Y me ha dado tu amor, tu pasión Y me ha dado tu amor, tu pasión No, no, no Nunca te vas por ella No, no, no Nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca te vas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Yo no quiso reírse de mi amor No, no, no No, no, no Así Así Y rico, rico, rico Sí, dale Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, no, no Y todo el mundo saliendo conmigo Dale que no, amor Y sigue así Nunca temas por ella, no, 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 nunca temas por ella Cuando tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú Y me quiso reírse de mi amor Acávalo como tú, como tú